A veces dicen que solamente unos cuantos pueden llegar a ser líderes, sin embargo, esto no es del todo cierto y hoy en carreras les vamos a dar algunas pautas para que puedan llegar a ser unos buenos líderes. Capta la atención del entorno, además mantiene una actitud positiva para actuar con empatía frente a los demás. Tiene la capacidad de trabajar en equipo, conoce sus errores y los corrige, acepta críticas y saca lo mejor de ello. Es un gran motivador y no solo con palabras, sino con acciones. Sabe escuchar, debe saber comunicarse para resolver problemas, pocas palabras, menos pretextos, más soluciones. Tiene una fuerte ética de trabajo, es responsable, es solidario y siempre va a querer entregar lo mejor de sí mismo. Está siempre un paso más adelante, el líder siempre busca actualizarse, mejorar sus habilidades y está abierto a compartir todo lo que sabe. Sabe ganarse el respeto de los demás mediante su trabajo. Toma decisiones, un buen líder siempre va a tomar buenas decisiones y sabe cómo motivar a quienes lo siguen. También se puede adaptar a cualquier escenario. ¿Y a qué me refiero con esto? A que va a poder enfrentar cualquier adversidad. Un buen líder siempre va a sacar lo mejor de las personas que dirige. Si te gustó el video, compártelo con tus patas y no te olvides de darle like. Y escríbenos a carrerasconfuturo.com ¡Nos vemos!